Bueno, hablemos también de las remesas, el Banco de Guatemala contempla un alza en el envío de remesas con el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Importante las remesas, más que durante la campaña del presidente electo Donald Trump, pues se han anunciado medidas rigurosas en temas migratorios, algunas deportaciones. Hemos hecho los escenarios, las simulaciones en el Banco de Guatemala. Tenemos que decir que seguimos con el escenario de que en el año 2024 vamos a terminar con 21 mil 190 millones de dólares de remesas. Es un crecimiento aproximado del 7 por ciento, lo cual lo que indica es que a pesar del cambio de gobierno no visualizamos ningún cambio en tema de remesas, diría, en el corto plazo. Recordemos que la economía de Estados Unidos lleva cuatro años creciendo en torno a su potencial, va a haber una demanda de empleo que ya estamos viendo y el hecho de que haya demanda de empleo y crecimiento económico en Estados Unidos se traslada a que va a haber más requerimiento de mano de obra. Así que en el tema de la remesa, repito, no vemos una incidencia en el corto plazo. Seguimos con el 21 mil 190. Tenemos que mencionar que cerramos el mes de febrero cerca de los 18 mil millones de dólares, regresando ya a estos crecimientos normales de 6 o 7 por ciento. El trabajo del migrante es necesario para diversos sectores como el agrícola, servicios y construcción, entre otros. Además, esperan otros factores que incentiven los envíos de remesas, dentro de ellos el tema económico y la generación de más empleos. Se ha observado, repito, que en Estados Unidos el trabajo migrante ha sido muy valorado. No solo es decir ya no hay migrantes en Estados Unidos, el trabajo que hacen los migrantes por los sueldos que trabajan los migrantes es difícil que esto se dé en Estados Unidos. Hay trabajos que los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer, sino lo dejan en manos de los migrantes. Repito, también se ha observado que en ocasiones cuando han habido algunos avisos de deportaciones o algunos cambios en políticas migratorias, al contrario de reducir las remesas, lo que hemos visto es que las remesas incrementan. Así como lo vimos después del COVID con crecimientos del 35 por ciento, después del siguiente año 18 por ciento. Así que tal vez solo hacer la mención de que no hay un, no avizoramos un cambio en las cifras proyectadas por el Banco Central, crecimientos otra vez aproximados a la normalidad de 6 o 7 por ciento. Una economía estadounidense que sigue creciendo, va a haber demanda de empleos y por consiguiente no vemos, repito, un riesgo importante en que las remesas vayan a verse afectadas en el, diría, en el corto plazo o en el mediano plazo inmediato.